¿Qué onda gente? ¿Cómo anda? ¿Cómo se encuentra el hermosísimo día de hoy? Hoy amigos, estamos en un video más que especial, estamos reaccionando a la nueva canción que sacó el AK Calense esta, con mesita y eco amigos, se acaba de venir el tridente sudamericano, Uruguay, Chile y Argentina Amigo épico, yo quiero... La verdad, les soy sincero, tengo mucha ilusión para ver qué onda este hund de este Fitsur Y ver qué nos van a traer, amigos, es re loco, tipo, nunca imaginé un FT así, así que... No sé, no sé, no sé, estoy recontra ilusionado Pero bueno gente, antes de recargar la canción, quería pedirles por favor que me vayan a seguir a Instagram que me va a estar apareciendo por acá De verdad, se los recontra agradecería porque ahí aviso todo cuando subo video, cuando prendo stream, boludeces, todo Así que de verdad, si me pueden ir a seguir ahí, yo se los recontra, recontra agradecería Y ahora sí, bueno, por supuesto, si son nuevos y me están viendo por primera vez y todo O no, me están viendo la segunda vez o algo así De verdad, les recontra agradecería si se suscriben y actúen a la campanita para no perderse de nada Y por supuesto, los que están acá y si les gusta el video, lo pueden compartir, de verdad, se los recontra, recontra agradecería Así que ahora sí, pasemos directo a la canción Nanana Que nombre interesante, vamos a ver AK420, Mesita y Echo 3, 2, 1 420 O el 420, como vives tú Ok Y tú eres tan nananá Y no vas tan nananina Yo tengo a los míos ganando sus pesos sin tener que mover un gramo de harina Amigo, ya arranca, listo, este chabón No se cansa de romperla, boludo No se cansa de romperla La calidad que tiene, boludo, su voz, su voz Yo... No, no tengo palabras para describirlo, gente Como dije, siempre es uno de los artistas más únicos que escuché Por su voz, sus canciones, todo Y la verdad, es increíble el talento que tiene el AK4 Así que bueno, sigamos No pauso más, no pauso más, lo prometo Me gusta, bro Al chalito que nunca le compro la ley Aquí nos buscan si es 6 Yo que nos tranque, no paramos, no hay play Perdona si la cara te retoque, ok No quería ser lo rápido, pero... ¡Eh, eh, eh, eh! Alto, alto, hay sobretempo ahí Pero bueno No 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 Ya lo dije, boludo No, este charo es increíble Gente, sin palabras El AK la rompe El videoclip, amigo, quería destacar esto El videoclip, muy bueno está, eh Así para hacer unas lyrics, usa muy bueno Está muy buen hecho Muy buena recreación Y... no, boludo, el AK, 100 palabras No, es... No sé qué decir, boludo Es que es épico Es épico El AK La rompe, boludo, la rompe A ver qué onda mesita y eco, boludo Tengo mucha ilusión de escucharlos El AK, ya les digo Mi conclusión del tema con respecto al AK Rotísimo Épico, boludo Se usa cuando saco la plati Y ando con el R1 Que mando a relax Y de AK Y por Tony vengo de otra galaxia Tantas veces que dijeron que iba a caer Pero no doy para atrás Son más chicos, no llegan al level que uno está Y ahora que los míos hacemos ruido Dicen que nos quieren de verdad Pero no me mientas que los míos es la música Antes yo me he enojado Pero ahora acepto la crítica Ahí viene mesita Uy, antes de entrar la mesita Amigo, qué rápido Se le está yendo la lengua Uno no llegó a alcanzar lo que estaba diciendo Porque iba rapidísimo Una locomotora, boludo El AK, tremendo Épico, sin palabras Vamos a ver una mesita Ok, ok, ok Fue un cambio Fue un tremendo cambio Tremendo contraste el AK con el mesita Amigo, me gustó, eh Me gustó como hicieron ese cambio Ahí esa combinación de contrastes El AK, bastante más como agresivo Como es él, su voz Más gritado Y mesita entró más tranquilo y melódico Me gustó Me gustó, me gustó ese cambio Quiero la adrenalina Y la plata que siempre está por encima Y vos no sos de nanana Y no me vas a hacer nananina Estoy con los bandidos Buscando hasta el último peces Que mando María La motora encendida Joseando de día Me cuida el de arriba Es protege mi vida Los días son cortes Las noches son mías Buscando llenar a mi madre alegría Y no me hable de bando Ni de calle Ni de peso Porque vengo de la costa Ya conozco todo eso En Uruguay, Rulay Como rata no trae el queso Estoy moviéndome la sombra Y lo que veo no confieso No compramos con policía Y menos que atraviesa que a la hora Del que no suelen con el primer expreso Ando buscando la funda Siempre estoy detrás de eso No se metas en mi rumba Si ustedes no le dan los huesos No andes con fantasma Que no se sepa buscar Si a la hora la verdura Todos se van a asustar El falso no disimula Cuando te va a traicionar Por eso cargo mí No me dejo amenazar Chingando y fumando Con mi patrona del mal Siempre estoy volando Lo noto no bajar No bajar Y nunca te he repintado en negro Voy a acelerar Y tu Mario ni un lambo Me puede agarrar No me puede agarrar Chingando y fumando Con mi patrona del mal Siempre estoy volando Lo noto no bajar No bajar Y nunca te he repintado en negro Voy a acelerar Y tu Mario ni un lambo Me puede agarrar Me puede agarrar Uy, 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 uy Esa entradita del eco A ver No me puede agarrar La letra me sale fácil La realidad no se inventa Porque petazo y ágil Solo que la revienta Flanden otros personas Por eso tanto tatuaje En la calle Misa salvaje No somos monos Tremendo, boludo Para, para, para Cálmense un poco Boludo, tremendo este tema Está todo a doble tempo Está todo Boludo, no llego a alcanzar a No, está épico Boludo, me encantó Los tres Muy bueno, boludo Esto, eh Los tres hicieron Cada uno de su parte Hizo como un doble tempo O una parte más rápida Y está buenísimo, amigo Es como ya entró así O sea Un loco, boludo Me encantó Como la rompió O sea, entró rompiéndola No se inventa Porque petazo y ágil Eso es lo que la revienta Flanden otros personas Por eso tanto tatuaje En la calle Misa salvaje Nos amamos de coraje Algunos le dicen sorteo Yo le digo no le bajen No permito que ninguno me rebaje Con los grupos de los FECA Nunca encaje A los rappers Los de fuego Flow es pa' tu lado Si queremos Te apagamos la película Yo no compro con ese movie Ridicula Nunca tuve calor Noda para figurar Eso la vida Me lo enseñó Joven Pero yo soy un señor No me fío Siempre frío Sobreviviendo en el Calentón Guachos adictos Al rock and roll Guachos adictos al descontrol Saber que el fuego Lo causo yo Para eso explotan todos los shows Hey K420 Tú eres de nananá Y no vas de nananina Yo tengo a los míos Ganando sus pesos Sin tener que mover Un gramo de harina La mente patina José huele a esquina Con el pelo blanco Y los ojos color de mentira Mi único amor deportidad Se llama Agustina Y por ella es que rompo la libra Y tú eres de nananá Y no vas de nananina Te hacemos bang bang Yo también tengo gente Y torito aurorino Un saludo al Matico y al Rey Al chalito que nunca le compro la ley Aquí nos buscan Ciencias Y aunque nos tranquen No paramos No hay play No amigo Épica La verdad Muy buena Y ahí termina No no Épica Buen arda Buen arda Amigo no no La verdad Les soy sinceros Me encantó Este beat Este junte Estas tres potencias Literalmente Encima juntaron Me encanta Chile Argentina Uruguay Tipo todos Los tres países del sur Me encantó Me encantó Me encantó No la verdad Gente Tremendo tema Me encantó Porque contrastaron muy bien los tres Creo que uno hizo una parte más melódica Otro más celerada Y otro quizás más agresiva Y cada uno como que se supo complementar bien No la verdad Muy buena amigo No no tengo palabras Me encantó este junte Y quiero escuchar más de este beat Por favor Me encantaría escuchar más Así que se junten Artistas De nuestros países La verdad Me encantó Me encantó Me encantó Y está buenísimo que puedan hacer esto Que se puedan juntar La verdad que es algo que Que está buenísimo Así el junte entre países Principalmente Entre bueno Países vecinos Hermanos Como somos nosotros Uruguay Chile Argentina Y la verdad amigo Quedé Fascinado Muy buena canción Tiene cambios de velocidad Cambios en el ritmo Está muy buena Y en las voces Así que La verdad Tremendo Tremenda canción Me voy súper contento Así que nada gente Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí A mí me encantó Así que ya saben Que sea así Me pueden apoyar Con un like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse nada Recuerden Decirme las redes sociales Que están todas abajo En la descripción Y no mucho más gente Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Bye bros